Vamos a hablar de música, de sonidos, de ruidos, de silencios y de cómo escuchamos todo lo que escuchamos. Hola, soy Guillermo Kuitka, artista plástico, vivo en Buenos Aires y vamos a hablar con Mirko de la vida sonora. Hola Guillermo, muchas gracias por participar, un placer enorme. Bienvenido. Gracias Mirko, el gusto es mío, gracias por la invitación. Guillermo, ¿tocas algún instrumento musical? No, tengo un gran piano en mi estudio, podés crear un piano Ergardt del siglo XVIII además, pero por algún motivo es casi un piano preparado por John Cage, o sea no hay una nota que esté en su lugar y quedó como una gran mesa de dibujo, pero no puedo decir que lo toque, no. O sea, dibujas sobre el piano. Sí, es como si dijeron, es una enorme plataforma, porque realmente es un piano de gran cola y sí, dibujo, a veces planeo cosas, es decir, como me sirve para apoyar hojas grandes, o sea, es realmente una aberración tener un gran piano para eso, pero bueno, fue quedando, de algún modo lo heredé y está ahí como una amenaza de siempre aprender a hacer algo, está totalmente desafinado y no sé si te siento que dibujo, pero planifico cosas, es un lugar de armado de cosas, de construcción. ¿De vez en cuando no le das a un tic? Sí, sí, alguna vez sí, 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 es este... Ok. Y es siempre una cuerda que ya viene con percusión, o sea, es un sonido completamente roto, este, sí. Fantástico. Igual es más fácil dejarlo donde está que sacarlo y ubicarlo en algún otro lugar. Exactamente, exactamente. ¿Qué instrumento te hubiera gustado aprender o te gustaría aprender? No, piano, sin dudas. El mismo piano. Sí, piano me parece que es el instrumento, para mí como el que más me siento más identificado. Guillermo, ¿cuál es el concierto que presenciaste como espectador del cual no te olvidarás nunca? Hay muchos, pero por ejemplo, recuerdo, yo casualmente estaba en Nueva York cuando Marta Argerich hizo su reentrada a Nueva York después de muchísimos años en el Carmen y Jorge en el 81. Era muy, muy, muy chiquito. Yo, ella también, era muy joven. Y fue, sí, fue como una... Sí, inolvidable. Después la vi a lo largo de la vida muchas veces y de algún modo siempre me quedó aquel momento. No porque fuera mejor o peor, sino como que eso fue como una... como un combo así absolutamente inolvidable. Wow. ¿Y cuándo dibujas, cuándo pintas, escuchas música? Diría que sí, que hay música. No soy muy organizado, no es que me pongo a escuchar música. Es decir, a lo largo de los años fui pasando de escuchar música a través de la radio, música a través de playlists, tratar de que otro decida por mí, que es algo que siempre me resulta interesante. Es decir, qué es lo próximo, no saber exactamente qué es lo que va a venir. También me hice muy adicto a los audiobooks, a los libros leídos y me resultó una compañía sonora muy, muy buena. Como salir de la música, quedarme en un lugar sonoro, pero que fueran, no sé, libros leídos. Descubrí que es muy fácil concentrarse en la pintura y en el relato al mismo tiempo. Es como si fueran por dos carriles muy distintos y no se chocaran. Llega como muy limpio la información. ¿Y hay alguna obra tuya que recuerda que fue particularmente o involuntariamente, digamos, influenciada por algún audiolibro que estabas escuchando? Sin que nadie lo sepa, lo sabes solo tú, digamos, en eso. Yo creo que no. Ahora, curiosamente, por ejemplo, cuando digo audiolibros, escucho, digamos, desde novelas de suspenso, policiales, y algunas veces, digamos, una literatura como a lo mejor más compleja, pero lo que sí me pasa es que al recordar o al rever alguna obra, recuerdo algún, no te digo el fragmento literal, pero recuerdo a quién estaban investigando, matando, o qué, si era, digamos, si era un policial. Es como que algo de ese texto se me habrá fijado en relación a la imagen. Guau, muy interesante. Es una reminiscencia completamente personal esa. Sí, sí, sí. Me llama la atención a veces cómo quedaron emparentadas. Qué fuerte. Y fuera del ámbito profesional, en el sentido de la pintura, de las artes visuales, ¿escuchas música en tu vida diaria? Sí, sí, escucho mucha música, sí. Y, por ejemplo, si eliges vos, ¿qué eliges? Qué sé yo, bueno, es como te diría, la música barroca me acompañó siempre, entonces es como si fuera el soundtrack de mi, no sé, de mi vida, o sea, como desde, sí, qué sé yo, y algo de rock, qué sé yo, es decir, como los dos momentos, pero que no tienen nada que ver con estados de ánimo ni con momentos del día, pero son como como músicas en las que me siento muy cómodo, ¿no? Escuchando rock de los 70's, por ejemplo, los 80's, y música barroca en general. Y en el medio de todo eso, por supuesto, una variedad enorme de cosas, ¿no? De todo tipo, qué sé yo, es este, jazz, eventualmente, es una música que me pareció, a la que me dediqué con escuchas más atentas cuando era mucho más joven y ahora es como si se me hubiera escapado el jazz, ¿no? O sea, como si me hubiera escapado de mi, digamos, de mi interés, pero está ahí, está siempre ahí. de tu paisaje sonoro. Exactamente, sí, la ópera, por supuesto, está en el paisaje sonoro también. ¿En tus exposiciones, hubo alguna vez en donde te dedicaste o asociaste algún tipo de sonido o música o ruidos para el recorrido del público? No, nunca recuerdo, pero ¿sabés qué? Muchas muestras mías han tenido improntas temáticas sonoras, por ejemplo, he hecho muestras sobre enormes, como si, tapas ficticias de discos, por ejemplo, o una serie entera que llamé Masa Acústica, que era como tomando renders de sonidos, y me hubiera parecido quizás un poco como, no sé si obvio, quizás un poco como, como, menos interesante si le hubiera puesto un sonido ilustrando a su vez lo que yo intentaba ilustrar del sonido, es como si, me parece que dejando uno de los elementos afuera permitía que el sonido estuviera implícitamente presente, pero usar música o sonido dentro de mis muestras, no recuerdo haberlo hecho, perdón, excepto una vez, sí, esa, esa quería saber, perdón, perdón, de una vez, sí, sí, hice una obra, no sé si la conocías, una colaboración con David Lynch, el cuarto ese, sí, que es el cuarto, y el cuarto originalmente no tenía sonido, ah, mira, era una relación entre un fondo de una pintura que yo había hecho donde Lynch pintó encima y a su vez una serie de muebles y de espacios, y a mí me parecía que le faltaba algo a esa obra y buscando, digamos, entre los archivos sonoros de, en este caso la Fundación Cartien encontré una lectura que había hecho Patry Smith de un texto de Lynch y era perfecta, era realmente la pieza que faltaba, que era como la que engranaba y le daba sentido a todo, de hecho, esa pieza hoy por hoy no la puedo ver si no tiene sonido, inclusive después con el tiempo le pedí a Patry que grabara de vuelta esa, que hiciera como una relectura y sin embargo no fue tan, digamos, no fue tan perfecto, no porque no lo hiciera perfecto, sino como que lo que grabamos no tenía la misma, digamos, no daba tanto en el punto exacto como era ese material que había encontrado. Mirá vos, yo pensaba que era parte de la obra desde el principio ese texto no, fue desde el principio en la medida en que se mostró con eso la primera vez, pero cuando la concepción de la obra empezó siendo puramente visual y en un momento fue obvio que eso no estaba no estaba completo hasta que no había un sonido así que sí, tenés razón, me olvidé de ese pequeño detalle pero claramente hubo una obra digamos donde el sonido forma parte central de la pieza. ¿Y Lynch qué dijo de esa elección? Lynch estaba contento porque era un texto propio en algún momento como era toda una serie de obras donde unos editábamos e interrumpíamos al otro yo creo que en el texto de Patty voló un pedazo que era sobre un dentista y recuerdo que le dijo no, no, el dentista no, pero eso es lo único que recuerdo como si hubiera dicho eso déjelo después no sé si quedó ¿no? pero no, fue a él le gustó mucho la pieza creo que está contento digamos que digamos que era parte del juego toquetear entre comillas el otro al otro sí y de un modo molestarlo una frase que sí me acuerdo de Lynch es que la primera vez que más o menos se reunieron los elementos me dijo o que yo le propuse mira ahora te toca a vos hacer esto y me dijo bueno tú arruinaste mi obra ahora yo voy a arruinar la tuya y bueno y con ese humor de él me pareció que era digamos lo tomé como un cumplido obviamente me pareció que era justamente el punto en el que cada uno estaba interactuando que bueno muy bueno ¿recuerdas algún silencio en particular de alguna sala donde expusiste? qué buena pregunta no no lo recuerdo desearía que fuera una condición me parece seguramente no estoy pensando en aquellos lugares donde se produce como esta especie de cuando el sonido queda como absorbido viste como cuando entras a un lugar que tiene las paredes cubiertas o hay alfombras en fin cuando el sonido queda como como chupado y estoy pensando si si los museos o las aldeas tienen en cuenta eventualmente la calidad sonora de los espacios lo que sí me suena es como haber expuesto en lugares donde como ruidosos pero no porque hubiera invasión sonora de la calle sino porque a lo mejor los pasos son muy digamos se sienten como amplificados o las voces chocan con materiales muy fríos por ejemplo hay mucho metal mucho mármol no sé como situaciones en las que el sonido viaja de un modo como si te dijera viaja incómodo extraordinario digamos sí de ese modo creo que no es una debería serlo pero probablemente no es una condición de los espacios de las artes visuales tener en cuenta la calidad sonora del espacio ya que mencionaste los museos y hablando en general si es que se puede hablar en general porque según vos las salas de exposiciones incluyo las galerías los museos suelen ser o por lo menos los imaginamos como lugares silenciosos yo entiendo una biblioteca o lugares donde hay un determinado tipo de concentración pero por qué asociamos a un museo el silencio si no lo sé lo que pasa es que el silencio parece ser una condición de lo que va a venir porque si fuera así también asociamos el silencio a una sala de concierto es decir el silencio es la condición previa al concierto por ejemplo o sea que en ese sentido existe como la idea de que eso que va a venir que si se trata de algo que se lo considera a veces con cierta solemnidad parece ser como una condición que requiere el silencio no sé por qué no sé por qué quizás porque los sonidos que producimos hoy las personas son sonidos demasiado banales qué sé yo conversaciones fragmentos de conversaciones telefónicas pedazos y probablemente uno no se siente particularmente feliz de estar en un museo y tener como el bochinche ajeno pero eso no quiere decir que digamos que sea una situación de digamos que el silencio sea la condición para poder mirar arte para nada ahí va tal cual de hecho si nosotros vemos por ejemplo el material multimedial que hacen los museos o la galería para promocionar una colección una publicación siempre música claro porque garpa pero ahí ahí lo interesante porque tu obra visual junto a ese criterio y ese signo sonoro digamos crea un nuevo signo pero esta asociación no la haces tú con tu obra la hace el museo con tu obra ¿no? eso es una cosa muy particular ¿no? sí sí algunas que otras veces alguien que hace eso puede imaginar cuál es el referente sonoro de tal o cual artista o sea no siempre es pura arbitrariedad ni siempre es un digamos ni siempre es un formato puramente digamos publicitario ¿no? o sea a veces alguien pone como un no sé por ejemplo trabajé mucho con Wagner y recuerdo todas las piezas creadas siempre tenían un fragmento de Wagner sin embargo a mí me parecía un poco banal también eso porque me resultaba como un poco grandilocuente innecesario pienso que en todo caso si yo hubiera querido que eso sonara lo hubiera hecho sonar de algún modo ¿no? sí yo creo que nadie concibe probablemente el mundo audiovisual sin el audio justamente el audio fuera y que no fuera musical en parte ¿no? eso es qué sé yo es parte de lo que somos claro del medio y Guillermo tus diarios pequeña paréntesis para los que no saben o no saben mucho son esos son esos ¿cómo los vamos a llamar? esos que tienes ahí atrás en el fondo paneles no, no, no quiero decir algo esos círculos estos círculos que son prácticamente los que son mesa de trabajo que están durante X tiempo en tu casa y en un determinado momento tú los donde apuntas cosas de todo tipo en un determinado momento los desmontas y esto se vuelve una obra ¿en esos diarios hay algún signo o concepto que tenga que ver con lo sonoro o la música? sí yo creo que sí de hecho o sea la forma redonda no podría haber evocado algún tipo no sé vinilo CD es decir formatos sonoros que son redondos pero de hecho la mesa era redonda así que no puedo no puedo inventar nada con eso sin embargo como como esto hacer diarios es un poco lo que se deposita sobre la mesa o sea básicamente es una mesa de trabajo donde yo anoto las cosas más banales de la cotidianeidad de pruebas de color o sea cualquier cosa realmente apoyas ideas ahí ¿no? ideas que a veces son a veces no son nada en una época por ejemplo como los diarios empezaron en épocas quizás predigitales están llenas de anotaciones de números de teléfonos de datos de lo que sería por ejemplo un CDU por ejemplo o sea están dentro inclusive de lo que es mi cotidianeidad administrativa por ejemplo ahora la cuestión sonora para mí estaba presente porque lo digo en pasado porque en un momento pensé sobre eso e imaginé que el diario era aquello que captaba lo que había en el lugar que era un poco los sonidos del lugar que se depositaban sobre la mesa o sea como si fuera una especie de polvillo que hay en el aire y que lentamente se deposita sobre esa superficie y para mí ese sonido era ese digamos eso que sobrevolaba ¿no? así que no hay una no hay una traslación digamos inmediata de eso pero para mí la inclusive en un momento creo haberlos llamado como piezas que grababan el espacio como que que eran un poco la si el dispositivo que grababa lo que sucedía wow estas obras tú ya me hicieron acordar que una vez leí en uno de los códigos de los diarios de da Vinci había en un margen una anotación que decía pagar el pollo de ayer en medio en medio de no sé no recuerdo cuál era el código no no totalmente pero me pareció extraordinario si claro asociación absolutamente imprevisible si no la mezcla de vida cotidiana con digamos con alto vuelo si es que lo hay es siempre interesante yo siempre tengo presente uno de los diarios que dice como un mensaje no sé a quién que dice a la ensalada le falta mayonesa y que está anotado como si fuera la digamos el elemento central de la pieza es muy lindo cuando la digamos cuando la cotidianeidad entra así como sin pedir permiso en la obra si total sos espectador de teatro Guillermo si puedo decir que si este más por épocas que cuando viajo veo más teatro pero sí hay un espectáculo que recuerdas que te haya impactado por sus criterios sonoros no necesariamente musicales claro pasa que obviamente lo primero que me viene a la cabeza esta cantidad de ópera que vi porque para mí obviamente no es lo que me estás preguntando pero me parece que básicamente la ópera para mí es teatro antes que nada entonces me cuesta mucho separar la experiencia teatral de la ópera en sí de todos modos seguro que he visto espectáculos teatrales por ejemplo recuerdo algunos espectáculos de Bob Wilson que tienen un trabajo con el sonido muy muy sofisticado con voces digamos que están presentes están grabadas es decir como distorsiones que se parecen un poco a las figuras que arman los personajes de Bob Wilson en sus obras eso recuerdo algunas algunas obras de Wilson que me llamó la atención la digamos nada sí el juego ¿no? sonoro según vos dentro de la pintura argentina de la historia de la pintura argentina ¿cuál podría ser el pintor o pintora que es más sonoro en sus procedimientos visuales? mirá se me ocurre un artista muy 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 canónico como es Bernie porque de algún modo el uso de la chatarra y la lata y la digamos y todo el metal implica de algún modo la digamos el digamos que son materiales que son muy difíciles de manipular o imaginar sin su digamos su su carácter sonoro ¿no? entonces si bien no era un artista que usara el sonido al menos no que yo recuerde me parece como que sus obras son ruidosas ¿no? en el buen sentido ¿no? como que traen un poco todo ese todo ese mundo que digamos de algún modo terminaba poniendo en la tela que trae un poco sí el ruido de los tachos de las digamos del ruido de la basura por ejemplo ¿no? es decir a veces lo conoces digamos de distintos lados pero creo que es básicamente una máquina de producir ruido también ¿y extranjero o extranjera? qué sé yo este tiene que haber tantos artistas que han trabajado con sonidos no sé ahora se me el primero primero que se me la cabeza es Andy Warhol por el rango impresionante de cosas en las que trabajó entonces de algún modo digamos su este justo estos días estuve viendo el algo que hemos visto todos ahora que es el documental de Velvet Underground no solo porque me imagino como que el mundo alrededor de Warhol era muy muy sonoro si bien me parece que la mayor gente de sus películas son son mudas no sé de algún modo lo primero que me viene a la cabeza es Warhol por la amplitud de estímulos pero digamos debemos pensar un poco más y ver digamos pensar en algún artista que haya sido como más puntualmente un especialista en sonido ¿cuál es el sonido más característico de Buenos Aires? bocinas autos sí ok vamos al quiz ahora Guillermo yo te voy a decir unos géneros te voy a decir unas palabras y tú dentro de lo posible me dices lo primero que asocias a estas palabras wow bueno vamos a ver así muy lúdicamente ok dale rock nacional charlie pineta música clásica Wagner música barroca Bach música italiana Mina ópera Verdi tango Piazzolla Jazz Billy Holiday si fueras sordo ¿a qué recital irías? Madonna la voz que más recuerdas de una cantante Mercedes Sosa un cantante Frank Sinatra ¿cuál es la película de la cual te gusta más su banda de sonido? 8 y medio estoy italiano wow bueno pero también estás diciendo palabras mayores no por supuesto pero me doy cuenta decime el nombre de un compositor de músicas para películas si Tino Rota que voy a decir decime el nombre de un compositor de músicas para teatro Mozart Sondheim qué sé yo son grandes compositores de teatro si pudieras ir atrás en el tiempo viajar en los siglos ¿a cuál teatro irías como espectador? pienso que me gustaría ir cuando se estrenó la Flota Mágica Viena no sé en el 1780 no sé cuándo fue y siempre atrás en el tiempo ¿qué pintor o pintora te gustaría conocer? Braque ¿y qué músico? Beethoven lo primero primero que piensas y te digo la calle Corrientes Taxis Teatro Independiente Abasto ¿cómo termina Romeo y Julieta? no sé si hay algo después de la muerte de ellos no me acuerdo ¿cuál de estas cuatro manos elegirías para hacerte un retrato a vos? las de Leonardo las de Van Gogh las de Quinquela o las de un pintor de casas Van Gogh ¿por qué? no sé me parece que todo lo que pintó Van Gogh tiene como un peso de de existencia mayor a la cosa misma ¿no? si si tuviera un retrato yo tuviera un retrato de Van Gogh pensaría que yo soy ese retrato y yo dejaría de ser o sea como me liberaría de ocuparme de ser un ser humano total la humanidad que carga cada cosa que hizo Van Gogh es tan tan tremenda que tremenda en el sentido de tan grande no porque sea terrible que es como decir bueno ahora yo ya no soy yo más y soy mi retrato ¿cuál de estas voces te hubiera gustado tener? las de Frank Sinatra la de Pavarotti Gardel o Louis Armstrong? Sinatra ahora Guillermo yo te voy a decir unos nombres de unos personajes de la cultura argentina y tú me dices ¿qué música le asocias? ok Marta Minugín ah ¿qué es eso? Rabel es una gran intérpreta Carlos Regazzoni Milonga Maradona El himno Las leonas me acuerdo de esa canción de Vicentico Matador Matador Leonardo Sbaraya Lo siento no se me ocurre nada no sé qué decir Erika Rivas Sí un lindo tema de los Beatles Capuzotto La Tarantela Doña Petrona otra otra Tarantela Guillermo Kuitka qué sé yo un vals decime un sonido que te molesta claxon bocinas o sea todo el rubro tránsito un sonido que te da tranquilidad la respiración de mi perro por ejemplo ¿Cuál ha sido el sonido más característico de tu cuarentena? Tuve un episodio raro tuve una cosa que se llama acúfenos ese ese es que sí como de sonido que parece la pérdida de gas o algo parecido a eso un sonido que quisieras escuchar todos los días sí brisa viento todo lo relacionado con el aire a través de los árboles las hojas tres sonidos relacionados a tu infancia bicicleta triciclo algo como desde ese desde ese lado el ruido que hacen los juguetes de madera como la madera con la madera el clavo el tornillo todo lo que tenga que ver con carpintería y el de la sopa imita el tono de tu celular cuando te llaman cr 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 vamos a hacer un pequeño juego de imaginación sonora yo ahora te voy a hacer un sonido y tú me dices qué objetos imaginas que podría ser este sonido me lo voy a ocultar para que no lo veas ahí va escucha escucha ¿qué podría ser? como una caja fuerte mira muy bueno se llama cansa mama mira que usa los nenes fantástico es muy interesante porque es solo de una región del norte vas al sur y te dice no sé lo que es solo de bahía pero muy interesante sucesión la caja fuerte wow ¿qué imaginas si te digo el silencio? un estado de conciencia sí de atención me parece que el sonido es eso que uno reconoce como tal ¿pero qué es un sonido para vos? pienso que el sonido es conciencia justamente para mí es como es lo más parecido a estar lo digo en general no en relación a la conciencia del sonido me parece como que cuando uno se propone a sí mismo un estado de conciencia me parece que lo más parecido a eso es es el sonido el escuchar el silencio el sonido es decir todas las implicaciones que tiene en el mundo sonoro para mí se parecen a la conciencia misma muchas gracias Guillermo gracias a vos me encantó te vediamo presto muchas gracias arriba conciencia ¡Gracias!